Salón de Baila del Patio, el mejor lugar para bailar en Aguascalientes Y tenemos un grupo maravilloso, Grupo Musical Fusión Y acuérdense, aquí tenemos una amiga maravillosa Virginia de la Correa de las Huertas, ella viene a bailar Yo no hago público lo que yo soy, acuérdense Yo soy un santo, gracias a Dios por la vida que tengo Hay personas de otros países, de otros estados que han dicho a mi que yo soy un santo Y hay personas de Aguascalientes, de municipios que van a decirme que yo soy un santo, que aparece un santo Y hay personas que me han pedido la bendición, yo soy yo no hago público lo que hago, lo que yo soy Yo no soy yo no soy, yo soy un santo, gracias a Dios Ya que tenemos una amiga maravillosa de las Huertas que viene a bailar Virginia en el mejor lugar para bailar, ahora me voy a ver el patio A un costado de la Jardina de Amarco, se o no hay en el prieto de voz A un costado de la Jardina de Amarco A un costado de la Jardina de Amarco, se o no hay en el enemigo lo que hago, lo que yo soy un santo, que aparece un santo, ça va a bailar, ahora me voy a ver el patio y se tutmaybe todo elそう A unstado de la Jardina de Amarco A un costado de la Jardina de Amarco, se o no hay en el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!